El ataque de un joven profesional, el ingeniero Rigoberto Paredes al abogado Eduardo Montes, defensor de la diputada Elena Gutiérrez de la empresa Astrofarma, implicada en una operación de venta de medicamentos del Seguro Social, es un eslabón manchado de sangre producto de un posible desencuentro entre dos personas, que por la proximidad de sus oficinas en el mismo edificio culminó en un ataque atroz, acuchilladas que acabó con la vida del profesional del derecho que asumió la defensa de la diputada Elena Gutiérrez. Un desencuentro de tales consecuencias solo sería posible en una sociedad sin leyes y sin normas morales, donde los individuos al perder la confianza en la aplicación de las leyes, llegaran al terrible convencimiento que solo mediante la ley de la selva es que se hará justicia y que el pronto ajusticiamiento por sus propias manos es lo que pondrá coto a las injusticias. Hechos así son inaceptables en las sociedades modernas, regidas por leyes que son normadas por instituciones procuradoras de justicia, porque aunque en un país la aplicación de la ley y la impartición de justicia no se hagan de la forma acelerada como quisieran los ciudadanos, lo que la gente debe saber es que al final y mediante la aplicación del debido proceso, el brazo de la justicia siempre alcanza al delincuente. En un ejemplo de lo que tarda el debido proceso, tenemos la orden mediante sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos que elegiró al gobierno venezolano de Nicolás Maduro para que devolviera la frecuencia de Radio Caracas Televisión suspendida por Chávez hace ocho años. La SID resolvió hasta ocho años después y uno se pregunta por qué una sentencia tardó tanto tiempo y la respuesta es sencilla, es porque el debido proceso lleva tiempo para verificaciones y comprobaciones de los distintos aspectos de un caso. Los hechos irregulares que configuran el saqueo del Seguro Social al someterse al debido proceso tardarán meses y hasta años para su debida evacuación, pero al entrar al sistema del proceso y si no hay manos peludas que se entrometan, este proceso arrojará los resultados que deben ser inequívocos respecto a la aplicación de la ley a quienes han delinquido en este y otros casos. Pero mientras el debido proceso está en curso, los abogados defensores de los implicados harán el papel para el que han sido contratados que es defender a sus clientes, en tanto que los fiscales deben hacer su parte, que es el de acusadores en defensa de los intereses del Estado hondureño. Y en medio de este contrapunteo están los jueces y tribunales aquilatando de qué lado está la razón y la justicia. No puede en ningún momento la sin razón de un ciudadano entrometerse para pedirle cuentas a un abogado defensor por asumir la defensa de una parte acusada o en el otro caso. Nadie puede exigirle más diligencia, más diligencia por la vida violenta a los fiscales por lo que hagan o estén dejando de hacer para remar a la cárcel a personas implicadas en un hecho que ha levantado tanta indisposición popular como el del seguro social. El ataque artero al abogado defensor de la diputada Gutiérrez es el segundo acontecimiento violento que gira alrededor de Astrofarma, antecedido por el ataque a balazos a un profesional de contabilidad que estaba en carácter de testigo protegido por el mismo caso, el que sobrevivió a pesar de haber recibido nueve proyectiles de arma de juego en su cuerpo, teniendo tiempo para rendir su declaración. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, miércoles 16 de septiembre del 2015. Buenas noches.